El Intendente Regional, Michel Cartes, destacó el esfuerzo que realiza el Alcalde Jorge Isoria por consolidar el Corredor Bioceánico y por posicionar a Iquique como el puerto de salida de las exportaciones de los países que conforman el Coro Central de Sudamérica hacia los mercados del Asia-Pacífico. Lo anterior, considerando la exposición que realizó el Jefe Comunal Iquiqueño ante el Parlamento Nacional Brasileño, que se realizó este miércoles en Brasilia y que permitió difundir las alternativas de desarrollo que constituye nuestro puerto no solo para la ciudad, sino que para la macro región sudamericana. Bueno, me parece perfecto. Yo creo que el planteamiento que tiene el Alcalde Soria busca un polo de desarrollo. Busca un polo de desarrollo porque yo siempre he dicho que Tarapacá no vive solo de la minería, Tarapacá vive del puerto, Tarapacá vive de la zona franca. Y una de las formas de fomentar lo que es la salida internacional de zona franca y del puerto son por los distintos corredores bioceánicos y el Alcalde está trabajando en conseguir el interés por parte de los países vecinos que ocupen Tarapacá como una vía de salida hacia el Océano Pacífico. Obsidió con esta apreciación el vicepresidente de la Unión de Empresarios de Sofri, Ariel Gustavo Lepisque, dueño de la importadora Jaquemate y del local El Remate. El empresario destacó la visión que tiene el Edile Iquiqueño y la constancia que ha demostrado en los más de 50 años que lleva luchando por conseguir la integración sudamericana a través de iniciativas como el Corredor Bioceánico Central. Bueno, toda exposición que se pueda hacer fuera de Iquique y más fuera de Chile es importante, sea por el desarrollo de la ciudad más que todo. Ojalá que se puedan cumplir el sueño de don Jorge Soria de poder tener una conectividad directa al puerto de Iquique y poder sacar por el Pacífico mercaderías de otros países. Yo creo que, como decía, cada granito de arena que se pueda hacer fuera de Chile para desarrollo de la región va a ser súper importante. Y que él haya llegado y que lo hayan escuchado y que le hayan abierto las puertas, quiere decir que hay un cierto interés en otros países por ver cómo pueden desarrollar su exportación por intermedio del puerto de Iquique. Ahora hay que ver también que el puerto de Iquique tenga funcionalidad para poder recibir esas mercaderías y que realmente eso es lo que estamos viendo, que hay un poco de trabas más después del terremoto. Así que creo que hay un conjunto de cosas que va a haber que arreglar para poder desarrollar esto. Pero de a poquito se va empezando. O sea, yo creo que la exposición de él siempre son favorables, las visitas que él puede hacer a otros países en bien de Iquique son bienvenidas. Así que ojalá, ojalá que se puedan lograr cosas y que de a poquito empecemos a repuntar un poco en la ciudad. Tanto la primera autoridad regional como el dirigente de los importadores de Sofri destacaron el trabajo que lidera el alcalde Soria por relevar a Iquique junto a su puerto y a la zona franca como alternativa para crear nuevos negocios y para acceder a nuevos mercados, aprovechando las ventajas comparativas que posee nuestra ciudad como centro de intercambio comercial entre los mercados asiáticos emergentes y los grandes productores de materias primas de Sudamérica, que son Bolivia, Brasil y el Paraguay. De ser el candidato a la presidencia.